no perdidos mate vamos con jingway en la duel no se va a jugar contra un merlin y a ver cómo lo hacemos porque la merlin sabéis que están bastante fuertes pero bueno creo que tengo la medicina contra al menos este usted una build muy loca bastante loca porque va a ser con ataque speed muchísimo robo de vida y ya está únicamente con eso no voy a comprarme defensa mágica alguna simplemente con ataque speed y robo de vida yo espero poder aguantar todo lo que da falta contra un merlin que si bien nos va a tirar todas sus skills y no va a quemar no va a congelar o no va a atraer llegando de básicos me voy a intentar curar al menos o aguantar el damage que me haga y veremos cómo me sale la cosa que espero que bien pero no lo tengo yo muy claro porque claro me puede derretir es que ir sin nada defensa mágica puede ser demasiado arriesgado pero bueno en fin da igual vale conseguimos aquí la primera posición la pole así que empezamos a limpiar bien tranquilamente vale creo que limpio yo antes que él aunque él tampoco es que tenga complicado pero bueno aquí un básico 2 le puede caer para el cuerpo perfectamente a ver pues no pues sí pues sí y vale pues hagas a bling quieres volar quiere volar claro que sí hombre pues vuela vuela compañero que gratis vale pues vamos a seguir así vamos a esperar porque se le va a acabar el maná antes o después se le acaba el maná eso está claro porque es un berlín y gasta muchísimo además que tiene cooldowns pues enormes gigantes igual que antes perfecto creo que limpio yo también igual antes nos está quemando pero claro si me quemas a mí pues me quemas a mí porque ya limpia todos los niños vale no fallamos un básico vaya pues anda ha sido hablar y sube el pan va a hablar de nuevo perfecto y bueno de momento bien parece que vamos aguantando aquí en primera línea gingway tampoco es que sea atrás a veces que mejor limpian pero bueno hay poco a poco se va haciendo la cosa como se puede tenemos ahí susten de maná que nos da el blessing de los cazadores y si eso lo quería probar a ver si con mi tornado podría cortarle su fuego y sí sí que puedo así que eso va a ser muy bueno y aquí puede madre mía pero qué suerte por favor es lo mato venga ya es de blind pues se libra no sabe ni cómo de mi último se ha librado y o viene no quiere quemar al red por nada vamos a darle un poquito o al mejor no a lo mejor no pero con estas que acaban de gastar y esta otra sacada de asima nada así que ahora sí que sí nos regala el red no puede luchar por ello lo bueno sí que puede luchar pero puede morir igualmente no si quiere pues que venga venga vamos a hacer rápidamente el red y bueno de momento bien pero no nos podemos confiar estamos contra un berlín y este no es un berlín que lo ha cogido y está practicando no se tiene ya dos maestrías este ya es un poco merlín avanzado bueno merlín promedio al menos cuando maestrías vale cogemos el red vamos a limpiar estos minions y hacer nuestro club para afianzar la ventajita de oro experiencia en bufos y después iremos a comprar ya los guantes que tenemos dinero para ello compraremos guantes compraremos ataque speak con las botas compraremos así compraremos forja sangrienta imagino que habrá que comprar algo de anti healing para el pavo porque si no va a doler creo que se cure así que compraremos la cuchilla está tóxica y y bueno me queda un ítem que no sé qué compraría ella pero bueno ahí ahí quedamos es el último ítem seguramente sea defensa mágica porque ya va entonces la partida sigue va a pegar súper fuerte me va a destruir de dos combos y no queremos perder la partida no queremos no vamos a empezar con los stats no quiero que se vaya así que compañero te quedas aquí conmigo sí 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 lo que tú quieras ese fuego muy bien no perfecto pues a curarnos se ha dicho bueno seguimos curando de momento nos creamos mucho pero bueno los guantes se van a ir está que ando nos llegando gilindo con el así no vamos a curar mucho más y mejor luego forja sangrienta es como que todo se puede compenetrar bastante bien no porque los guantes se da da match el robo de vida el así ahora mismo te da todo se trata la penetración te da ataques vida robo de vida te da da max yo que sé si quieres también te da unas vacaciones el así luego confusa sangrienta iremos por life steel y mucha mucho power y ya con eso pegando tan rápido como vamos a pegar yo creo que nos tendremos que curar muchísimo aunque se compre el divin y ruin que que no llego vaya pero se queda pero parte que mejor morado yo ahora muero yo ahora tiene tiene que comprar un bling el compañero así que tiene su bling y tiene un bling más de dos saltos así que tenemos que tener ojito con eso porque tiene uno de emergencia y estoy bastante poqueado la verdad se voy y ahora aquí podría venir espero que no yo tengo que limpiar esto para saltar un bling hacia la derecha así que vamos a meternos aquí a la torre para que no nos pueda sorprender con nada porque no tiene nada que llegue tan lejos y vaqueamos y el fuego perfecto vale pues sin problema vamos a ir a por las botas de ataque speed que aún no nos llega pero prontito enseguida las tendremos salimos volando no sé dónde está el pavo bueno vamos al medio continuamos con los stats de los guantes ganando power life steel y esperando el momento la verdad porque el tío está jugando bastante defensivo siempre se tira bling a torre y intentó ser agresivo no voy a hacerle un pim pam pum así tal cual que le reventamos entre básicos pero claro se queda ahí metido atrás luego tira por ejemplo en la lluvia de escarcha y se cura toda la vida es un problema la verdad es un problema fijaos la vida como va subiendo life en sila tendremos que comprar la toxic pero más pronto que tarde igual no sé por hacernos el red de nuevo llegamos 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 no sé si quiere venir pero creo que me lo hago yo antes no 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 estaba comprometido a volar no bueno pues nada seguimos que los stats ahora ya va a costar bastante más que se quede sin maná pero bueno no es imposible no es imposible si obligamos a tirar muchas skills seguidas se quedase más seguro a ver aquí yo estoy un poco comprometido me está destruyendo lo que viene siendo destruyendo mucho pero me cuido aquí un poquito bueno un poquito o me quedado como estábamos menos usamos aquí vale estamos un poco comprometidos aquí tengo que gastar no pensaba que tenía que gastar el aegis pero me parece a mí que lo tengo que gastar ahora sí estoy mal colocado porque aún así quiere venir fijaos el mapa salta con mí me cago en todo como ha llegado tan rápido como habrá llegado tan rápido bueno tengo yo botas 2 y él tiene botas 3 pues por eso ha llegado tan rápido tenía más o menos calculado con que tiene blind estaba medio bien porque estaba yo bastante pero claro si se mueve más rápido que yo me alcanza antes así que he pillado por pringao sí por pringao vale imagino que se ha hecho el red el cosa mala porque va a pegar mucho más fuerte y no queremos eso pero vaya es lo que hay cogemos el blue porque me tengo que conformar y tengo que volver que los minions se están puseando un poquito en contra mía tenemos ya muy buen ataque speed y vamos a mejorarlo enseguida en cuanto que el blessing de los cazadores evolucione así que pegaremos muy rápido nos curaremos mucho 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 y éste va a pillar cacho o eso es lo que quiero yo que pide cacho pero es que no se está quieto no me deja matarlo a ver santimbankis quédate quieto pesado quiere un pesado pues luego como se compren solatio se compren bien y ruin madre mía va a ser un poco pesadilla pero bueno eso es lo que hay es lo que toca si fuéramos nosotros merlin seguramente también haríamos algo así parecido así que bueno además que yo estoy aquí con el reto de hacer todo life steel sin defensa mágica a hablar claro que sí y a ver cómo me sale la cosa mejor para hacer la gracia pierdo va limpiamos sin problemas pegamos muy fuerte vamos a tocarlo un poquito le quito no demasiado la verdad 105 podría ser más para ese tornado ha dado mucha pena vas a atacar con link o no se lo espera nadie vamos estamos bien los críticos son buenos aunque no voy a comprar en esta ocasión ítems de críticos que vienen muy bien con jingway con el 2 pero en esta ocasión no únicamente robo de vida y ataque speed vale vamos a baquear aunque imagino que no va a dejarme si si va a dejarme perfecto vamos a comprar tier 2 de la si se está comprando en defensa física bueno nos deberíamos comprar algo de penetración el así tiene penetración la cuchilla está tóxica del anti healing también tiene penetración así que ya con eso deberíamos estar bastante bien y con todo el damage que estamos acumulando debería bastar en principio si se compran los ítems de defensa física ahí así que no hay así que no pero bueno un poco la idea es esta que aunque nos pegue pues le podemos responder pegándole no vamos curando vamos tanqueando el damage y eso debería salir a mi favor al menos hasta que se compre dirin y ruin ya a partir de entonces pues vete a saber tú lo que pasará vete a saber vale un poquito más de la mitad de la vida le pegamos un poco me está friendo soy un pollo asado ahora mismo y me tengo que ir porque el life style todavía no llega a un punto que tú digas que bestialidad de life style no todavía no guantes sin stackear así sin compran todavía no a ver contamos un poco el epoqueo o allí sí 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 y imagino que querrá venir otra vez si está no se lo esperaba nadie no vamos para ulti nos miramos bueno su berlín a ver no voy a decir que sea defensivo aunque está tirando para torre siempre pero bueno es que nadie se va a quedar quieto a quien le destruya entiendo que esté en torre pero cuando ve la oportunidad así que sale tiene ahí sus dos blind para ponerse agresivo no está mal no está mal creo que este merlín es bastante mejor que el anterior berlín que nos encontramos así que bien bien partida más reñida tenemos ya la sí así que ahora sí que podemos ir a hacerle lo que queramos prácticamente porque nos curamos mucho 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 y cuando estemos mal de vida en la pasiva era así no va a dar más life estilo así que genial justamente eso es lo que quería y aguantar aguantar con los básicos esto es para mí y el plan quieres ahora claro que siempre perfecto o que pesa que es con el brin por favor y la vida 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 cómo te aguanto mira cómo te aguanto qué qué para qué vale ya creo que merlín tiene muy claro tiene que comprarse el divino y sí o sí porque si no fijaos lo que aguanto ahí me lo tanqueo todo si hay minions o si hay merlín por el medio pues a básicos a ver quién puede más y mis básicos son infinitos a menos que muera si muero ya dejan de ser infinitos pero en principio son infinitos y el con las skills se la acaban se roba lástima lástima ven aquí tiene bling hombre faltaría más pues claro que tiene bling siempre tiene bling si está a punto de morir tiene bling siempre vale seguimos aquí pegando ahora mismo estamos por encima de él con el ítem de la sí nos hemos puesto bastante bastante bien y voy a tirar la torre voy a tirar la torre porque fijaos ya el sustain que tengo para aguantar aquí lo que quiera me da igual que estés ahí presionando me da igual todo cogemos un poquito de distancia nos esperamos con los minions esperamos muchísimo con los minions y este que tiene bien no tiene skills de mala leche y tiene link claro que siempre jaja vale pues nada vamos a hacer los pequeñajos vamos a caer vamos a ir a por la forja sangrienta me está perdiendo estoy muerto no me da cuenta de que me estaba persiguiendo alguien ya brino algo así de repente para sorprenderme y vaya que se ha logrado sí ha sido un buen brin la verdad pues bueno nos hemos confiado éramos inmortales sí pero si damos básicos y no pegamos básicos no lo somos vale sigamos con el plan vamos a por forja sangrienta más life steel y creo que compramos un thorce porque cuando estamos ahí con las skills suyas de repente un thorce que se mate el solo eso funciona siempre muy bien además que son skills que se las pone ya no las quita así que el daño va a seguir y quiero mirar si el life steel no tengo 54 de life steel y puedo llegar hasta 100 así que me queda mucho margen y lo mejor está capado como yo que sé ataque speed o otras cosas que están capadas que llegas hasta cierto punto y no puedes más pues no se lo sabe hacer es el robo de vida hasta el cien por cien compañero por aquí no puedes pasar pero el bling te va a salvar oye vaya 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 por dios eh corriendo para atrás todo el día y que se escapa se me escapa con vida siempre luego cuando compremos la hoja tóxica bueno el ítem este en que hace anti healing con los básicos que siempre se me va el nombre correremos un poquito más así que estaremos en mejor posición para acabar con él verás entonces habrá que seguir esperando creo que voy a hacerme de hecho el minotauro para sorprender porque si no vamos a estar ahí todo el día y no va a ser muy fructífero donde estás compañero va a estar detrás se piensa que no lo ha visto pero sí sé que está detrás no pasa nada tiene ya el divini ruin cuidado 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 que no me curo que no me curo no me curo si estoy pegando mucho pero no me curo cuidado cuidado vale a ver tengo que comprarme ya la forja sangrienta y creo que estaré más o menos a la par de como estaba antes sin cuando él no tenía libri ruin me cuore sí pero tampoco tantísimo pero creo que voy a estar bien voy a poder hacer supervivencia de life steel creo que sí aparte que la forja nos da 75 de power que es un montón la verdad y venga que ya estamos a tope de life steel nos podemos comprar el último ítem que nos queda pero yo creo que no ese ítem funciona más con los classes kills que con los básicos igualmente da 10% de life steel con básicos así que podríamos comprarlos sí pero me merece más la pena dejar sitio para la hoja tóxica y para el final si caso uno de defensa mágica quien sabe puede ser que sí puede ser que no vamos a hacer esto súper rápido porque pegamos muy fuerte nos curamos de infinito perfecto y a ver ahora imagino que me va a querer pokear a saco y yo tengo que pasar un poco de él en principio a ver cómo lo hacemos nos quiere quemar nos quiere muy quemar vale guau me curó 95 es que me curó 95 pero un montón por básico porque todo es súper rápido y esto no ha sido un poco mal la verdad vaya duele duele lastima que no llego se tira el cel se ve un poco apurado voy a ir a poner a saco tengo la pastura de la si odio he fallado un básico o dos básicos he fallado lo suficiente como para que mate me cago en todos y es claro así que tiene poca vida es funcional bancroft le sube el power y yo voy sin defensa es que es una locura y sin defensa realmente es una locura pero da igual da igual no pasa nada no va a tirar la torre bueno torre down pues ahora que te aproveches sin ningún problema lástima que no hemos podido tocar nada su fénix pero yo sigo con mi caminito yo tengo las cosas muy clas en mi cabeza esto lo podríamos comprar pero es que no lo veo no lo veo la verdad no lo veo si fuéramos un asesino mejor sí que lo vería sí pero siendo una vez de nuevo hay muchas veces que se lo compran igualmente sí lo sé pero yo con jim way no lo veo no lo veo vale vamos a seguir comprando esto tier 2 ya no vemos un poquito más rápido y eso no vendrá bien se está comprando él quién sabe si tauti quién sabe si prendan cronos y se debe de ver no sé se ve poderoso por encima mía porque me estaba presionando bastante fijaos como viene ya no se esconde como antes claro estamos más o menos en late tiene un montón de ítems y destruye es smerling destruye encima tiene doble bling así que me puede hacer el lío de varias formas pero no tenemos miedo no tenemos miedo porque somos jim way robo de vida a tope life steel me está destruyendo por favor vamos a guardar con los niños vale 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 aguantamos 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 sin problema nos curamos el también se cura las cosas como son pero bueno eso se le va a quitar ahora cuando que me compre lo del ítem que me falta y estoy un poco apurado pero él también creo que voy a ir al red y me voy a curar con el red y si se descuida me lo hago es que tengo bastante rápido nos curamos un montón y eso me lo hago yo sí perfecto red para mí y a ver le engañamos por ahí no estoy campeón y yo 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 por favor eso ha dolido tenemos que correr y veis aquí me quedaría en otro momento me quedaría pero como tiene bling y bling pues no sé mejor tiro para atrás y ya está compramos la hoja tóxica y ahora compañero no te vas a curar tanto vas a pensar qué está pasando que no recupero mi vida y yo sí yo sí tú no yo sí se va a hacer los pequeñajos del fondo bueno pues es sabiendo lo que hace vale qué opciones tenemos podemos ir a la guerra sin más y ver qué pasa que eso sería la opción número uno y creo que es la mejor opción ir a la guerra podemos hacernos el minotauro en cuanto que esté listo que sería la opción 2 pero todavía no está disponible así que primero vamos a ir a ver vamos a limpiar los niños el minotauro sale ya no sé si él irá a hacerse el blue si está viendo el blue vale pues yo me hago esto como que no quiere la cosa él está en el blue está en el blue a ver si no me ve yo paso él va a limpiar y cuando se da cuenta 9 perfecto cuando se da cuenta esto ya está hecho como recorre 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 rápido 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 esto lo hacemos aquí el delete enseguida perfecto otra vez finis down viene hasta la conviene el tío llega con bling pues un bling menos que tiene compañero me llega pero no me toca a vernos para que me está saliendo así que va a ir por detrás vale me quiere destruir antes de que consiga llegar pero no 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 a poner a poner a saco a poner a saco a saco vale sacas agua está súper asustado se ha tirado ya le el cell nos acercamos hoy yo 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 en berlín 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 a ver que ha tenido mil por favor quedé quieto yo creo que se ha matado con espinas sólo típico con espinas somos con espinas no nos cargamos a berlín y atentos que se viene lo bueno porque yo creo que con ese tiempo que queda podemos hacer primero life steel y segundo creo que por hacer de fénix y finis e fijaos se meta que speed 2 con 5 llegamos al tope vamos 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 que nos vamos metralletas jing way en acción y esto va a caer en cuando de los niños mucho más rápido por los niños ahí están y voy a intentar hacer finis voy a intentar hacer finis igualmente si viene el post activo el 2 que tiene daño en área y venga otra vez 2 con 5 vamos ya vamos jing way que tú puedes metralletas jing way esto va a caer esto va a caer esto va a caer sale berlín pero me da igual apuramos al último momento tiramos la última y finis a esta victoria nos cargamos armerlín cierto es que solamente una vez pero más que necesario e infalible para ganar la partida y nada pues otro merlín que cae parecen que son fuertes pero no son tanto así que ahora a vuestra casa que te ganó sin defensa mágica de ningún tipo así que venga tira a correr como siempre espero que os haya gustado y como he subido o o o o me acabas de reportar pero tío que gente más rastrera por favor que de hecho que te ganado sin defensa mágica y que yo flipo en fin espero que os haya gustado y hasta la próxima que le voy a dejar a este mensaje y